¡Manuela! 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 Bueno, yo decir un poquito porque yo soy una mujer muy corriente. Aquí mis compañeras esta mañana han hablado muy bien, lo han dicho prácticamente casi todo, casi todo porque ellas tienen muchas palabras y se expresan muy bien. Y yo voy a intentar decir lo que he sentido yo en aquella puerta mía, en mi puerta del infierno, como yo le decía últimamente, en esos 142 días que me llevé reclamando mis derechos hasta que me los dieron. Y aquí estoy porque los he conseguido. Con aquella lucha yo no quiero ponerme jartible y lo que sí quiero que sepáis son dos palabras que se me quedaron clavando dentro. Bueno, la primera palabra ha sido sororidad, que antes yo no sabía decirla. No porque es que no sabía ni que existía. Pero con todo y con todo y con eso yo me siento una mujer muy orgullosa y muy afortunada porque sin saber que existía la palabra sororidad, yo la he sentido en mis propias carnes. La segunda palabra es una palabra que me la dijo una persona que es muy importante en mi vida prácticamente. Es como mi, no es que sea como mi media mitad, es mi media mitad. Mi media mitad me dijo, quítate de esa puerta que vamos a caer malos todos, nos vamos a enfermar. Y una vez y otra vez que me lo decía y yo le decía, de aquí no me muevo hasta que no me den lo mío. Y ante su insistencia y mi negativa rotunda, me dijo, eres indomable. Esto fue lo más bonito que yo escuchar los 45 años que tengo. Esa palabra a mí me hizo sentirme líder, me hizo sentirme fuerte, me hizo sentir que lo que yo estaba haciendo es lo que yo quería y que nadie me lo podía impedir. Y yo creo que sin él darse cuenta, me dio la fuerza que yo necesitaba para seguir donde estaba hasta conseguir lo que tenía que conseguir. Por eso yo hoy os quiero pedir a todas, a todas, que seáis indomables. Indomables por conseguir nuestros derechos, por conseguir que nos sintamos, que nos sintamos libres, que nos sintamos protegidas, que no tengamos miedo. Indomables ante todo, ante todo, por nuestros derechos, indomables. Indomables ante todo, 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 ante todo